ACM, al compás del mundo. Bueno, pues me siento bien, quiero agradecerle y en eso estamos el día de hoy, en la Casa del Señor, agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos ha dado de poder, pues, transitar por esta situación y salir bien. Nos sentimos, pues, recuperados, un proceso, pues, que ha ido, pues, muy bien y agradecido de él y agradecido de todos los hombres y mujeres, que sobre todo en los momentos más difíciles, donde los seres humanos necesitan del calor y el cariño de la gente. Nosotros hemos recibido el calor de un pueblo que es un pueblo bondadoso, un pueblo bueno, y eso, entonces, nos da a nosotros, pues, la paz, la tranquilidad. Primero, de tener a Dios en nuestro corazón y de tener a toda nuestra gente de nuestro pueblo en nuestro corazón, seguir trabajando con ellos para lograr hacer posible que la gran mayoría de los mocanos, de los dominicanos, entendamos que tenemos un país bendecido por Dios, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir aprovechando esta oportunidad que nos da el Señor para hacer posible que las generaciones, que son tus hijos, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, vivan en una sociedad en mejores condiciones. Bueno, a nosotros, nosotros se nos rompió, tuvimos roto un anillo de la columna vertebral y eso provocó una heña que forzaba los músculos de las piernas derechas e impedía que nosotros pudiésemos, pues, pararnos y caminar. Y, bueno, fuimos intervenidos por el doctor Valdés Russo y la operación fue todo un éxito y el hecho de que estemos aquí es una demostración de que el Señor ha estado con nosotros y el calor y el cariño a la gente ha sido reconfortante para nosotros para poder decirle gracias, Señor, y gracias a todos. Gracias, Señor.